Paso 1 Botón 33 abriendo el fuelle Paso 2 Botón 33 abriendo el fuelle Paso 3 Botón 24 Bajo índice abriendo el fuelle Paso 4 Botón 24 Bajo corazón abriendo el fuelle Paso 5 Botón 24 Bajo índice abriendo el fuelle Paso 6 Botón 25 Botón 25 Bajo índice abriendo fuelle Paso 7 Botón 36 abriendo fuelle Paso 8 Botón 25 abriendo fuelle Paso 9 Paso 9 Botón 36 bajo corazón abriendo fuelle Sonaría así Continúe estudiando las canciones completas del método Hilera del 10 cerca a la parrilla 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 Hilera del 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Hilera del 30 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 37 Número en color verde indica abriendo fuelle Número en color rojo indica cerrando fuelle Ejemplos Número 11 en color verde abriendo fuelle Número en color verde abriendo fuelle Número 30 en color rojo cerrando fuelle Número 23 color verde abriendo fuelle Número 27 color rojo cerrando fuelle Nombre de los bajos Sol mayor, re mayor, do mayor, sol mayor, fa mayor, do mayor, mi mayor, la menor, la mayor, re menor, si bemol, si bemol Aprenda fácil, cancioneros, baqueta Número 27 Número 27 Gracias por ver el video.